Ahora, a través de las redes sociales, las autodefensas refieren también que los hijos de Servando Gómez Martínez compartían este gusto por relacionarse al mundo musical de la banda, luego de difundirse fotos de dos presuntos hijos de la tuta presumiendo amistad con la falletina Jenny Rivera. Identificados como Sayonara y Uber Gómez, los jóvenes han subido a través de Facebook diversas imágenes que muestran en parte su estilo de vida, sobre todo del joven mostrando diversas botellas de alcohol costosas, y en particular la cercanía que mantenían con la llamada diva de la banda con quien la supuesta hija de Gómez Martínez al parecer mantenía una amistad cercana luego de que se deja ver en varias fotos captadas en distintos momentos. En diversas ocasiones a Jenny Rivera se le acusó de trabajar para el narcotráfico. Con su inesperada y trágica muerte en diciembre del 2012 las especulaciones se han incrementado. En la última entrevista que Rivera concedió a la publicación, hola, en septiembre de ese mismo año ella dejó realizar presentaciones privadas. Terrar comillas no, no hay necesidad, precisó en aquella ocasión. Mira lo que le pasó a Ramón Ayala, ¿qué necesidad hay? Pero declaraciones de un testigo protegido, Jennifer, como se hace llamar un abogado del cartel de los Beltrán Leiva, al que pertenecía Edgar Valdés Villareal La Barbie, dijo haber contratado artistas para amenizar fiestas privadas. El testigo dijo que Rivera, además de cantar en algunas fiestas privadas, había consumido cocaína y algunas tachas. Y que además la cantante había sido humillada por la Barbie, cuando éste la pateó en un acto de burla y broma. En tanto, las autodefensas insisten en pedir la captura de ambos personajes, Servando Gómez y Enrique el Quique Plancarte, junto a otros seis cabecillas de los Templarios, entre ellos su fundador Natario Moreno, alias El Chayo, quien fue dado por muerto por Felipe Calderón a finales del 2012. Gracias por ver el video.